¿Por qué ya no merecerte? ¿Por qué ya no merecerte? En mi alma tú haces la fealtad Ay, pero quiere, solo hazme una sonrisa Para ser de tres hermanos, mi amor, silencio, alma, piedad ¿Por qué soñé? ¿Por qué ya no merecerte? ¿Por qué ya no merecerte? ¿Por qué ya no merecerte? En mis adentros ya no tengo que buscar la corriente ¿Por qué ya no merecerte? ¿Por qué ya no merecerte? Dime que sí Solo hazme una sonrisa Para ser de tres regalos, mi amor, silencio, alma, piedad Solo hazme una yelda Solo hazme una yelda A...